Para la Universidad Nacional de Colombia eres importante, así que como ya sabes en este espacio te contamos algunas de las fechas más importantes del calendario académico para que realices tus solicitudes a tiempo. La solicitud de convalidación y homologación de asignaturas la puedes realizar del 15 de marzo al 23 de abril y la solicitud de registro de trabajo de grado para el periodo académico 2021-2S se debe tramitar del 15 de marzo al 28 de mayo. Y recuerda también que en la página de Bienestar Universitario encontrarás los servicios deportivos para el semestre 2021-1S para que complementes tu formación académica y equilibres tu rutina diaria. Nos vemos la próxima semana.